desde hace años que los videojuegos siguen evolucionando mejoran las historias y mejoran también las gráficas pero el siguiente paso todavía está por verse los videojuegos han evolucionado a través de los años adaptándose a las nuevas tecnologías mejores gráficos mayores funciones o creación de guiones más elaborados son algunos de sus avances sin embargo siguen estando atados a las restricciones que nos aporta una pantalla cuál es el siguiente paso es la gran pregunta todos hemos escuchado alguna vez que los chicos de ahora no salen a la calle a jugar como lo hacían antes que se quedan en la casa pegado a la televisión durante horas pasándose el día con sus videojuegos favoritos mediante el uso de la tecnología wearable nace otra manera de jugar un traje con poderes especiales o techno prendas son aquellas extensiones de nuestro cuerpo que nos permitirán por medio de sensores para procesar datos y controles remotos cambiar las reglas del juego plataformas de software como super suite ya permiten a los desarrolladores crear nuevos conceptos de entretenimiento a través de estos dispositivos un verdadero juego wearable es aquel que utiliza el cuerpo nuestra mejor herramienta un sistema complejo y gratuito que no puede ser replicado por ningún hardware la idea en la que trabajan además de ser innovadora intenta alejar a los chicos de aquellos juegos que son muy violentos en su creación no se trata de acabar con el rival o debilitar al equipo contrario sino lograr un equilibrio de recursos entre todos los jugadores